El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 11. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. En su tiempo pretérito o tiempo pasado. En esta ocasión traemos el verbo vaciar. Nos va a quedar de esta manera. Yo vacié. Terminación E. Tú vaciaste. Hazte. Él, ella, usted vació. O. Nosotros, nosotras vaciamos. Amos. Vosotros, vosotras vaciasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes vaciaron. Aaron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en AR en tiempo pasado o pretérito. Uno, sentarse. Dos, situar. Tres, soldar. Cuatro, soltar. Cinco, soñar. Seis, tatuar. Siete, temblar. Ocho, terminar. Nueve, tirar. Diez, tomar. Once, tostar. Doce, trabajar. Iniciamos con el verbo sentarse. Yo me senté. Tú te sentaste. Él, ella, usted se sentó. Nosotros, nosotras nos sentamos. Vosotros, vosotras os sentasteis. Ellos, ellas, ustedes se sentaron. Nosotros nos sentamos. Nosotros nos sentamos. Nosotros nos sentamos en el suelo a conversar. Situar. Yo situé. Tú situaste. Él, ella, usted situó. Nosotros, nosotras situamos. Vosotros, vosotras situasteis. Ellos, ellas, ustedes situaron. Ellos situaron la isla de Aruba en el mapa. Soldar Soltar Yo solté Tú soltaste Él, ella, usted soltó Nosotros, nosotras soltamos Vosotros, vosotras soltasteis Ellos, ellas, ustedes soltaron Ana soltó al pájaro Que ella tenía en la jaula Soñar Yo soñé Tú soñaste Él, ella, usted soñó Nosotros, nosotras soñamos Vosotros, vosotras soñasteis Ellos, ellas, ustedes soñaron Paco siempre soñó con ser futbolista Tatuar Yo tatué Tú tatuaste Él, ella, usted tatuó Nosotros, nosotras tatuamos Vosotros, vosotras tatuasteis Ellos, ellas, ustedes tatuaron Sandra Sandra se tatuó un corazón En su espalda Temblar Yo temblé Tú temblaste Él, ella, usted tembló Nosotros, nosotras temblamos Vosotros, vosotras temblasteis Ellos, ellas, ustedes temblaron Mi voz tembló Cuando empecé con la presentación Terminar Yo terminé Tú terminaste Él, ella, usted terminó Nosotros, nosotros, nosotras terminamos Vosotros, vosotras terminasteis Ellos, ellas, ustedes terminaron Yo ya terminé de hacer mi tarea Tirar Tirar Yo tiré Tú tiraste Él, ella, usted tiró Nosotros, nosotras tiramos Vosotros, vosotras tirasteis Ellos, ellas, ustedes tiraron Ella le tiró la pelota a su amiga Tomar Tomar Yo tomé Tú tomaste Él, ella, usted tomó Nosotros, nosotras tomamos Vosotros, vosotras tomasteis Ellos, ellas, ustedes tomaron Yo no tomé refrescos Yo solo tomé agua Tostar Yo tosté Tú tostaste Él, ella, usted tostó Nosotros, nosotras tostamos Vosotros, vosotras tostasteis Ellos, ellas, ustedes tostaron Luz no tostó el pan Ella lo quemó Trabajar Trabajar Yo trabajé Tú trabajaste Él, ella, usted trabajó Nosotros, nosotras trabajamos Vosotros, vosotras trabajasteis Ellos, ellas, ustedes trabajaron Ella trabajó muchos años En un salón de belleza Ella trabajó muchos años Esto ha sido todo amigos Por favor, suscríbete Dale like o me gusta Comenta y comparte Por favor, activa la campanita De notificaciones Para que recibas una alerta Cada vez que subamos Una nueva clase o video Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com El tiempo pasado Verbos regulares terminados en ar Video número 11 El tiempo pasado en español El tiempo pasado en español El tiempo pasado en español Gracias.